Del 1 al 11 de septiembre se realizará la edición 39 del Festival Internacional de Piano, uno de los eventos culturales insignes que organiza la UIS. Este año vuelve el Concurso Nacional de Piano, en sus modalidades infantil, juvenil y profesional, con el que se busca destacar los valores artísticos de los jóvenes, así como satisfacer la necesidad de generar espacios para las presentaciones y proyecciones de los pianistas que residen en Colombia. Esta fiesta cultural se llevará a cabo del 1 al 11 de septiembre y contará con la participación de invitados de al menos 5 países en 9 conciertos de gala y una cantidad infinita de actividades artísticas, académicas, encuentros, exposiciones dispuestas para todos los asistentes. Si desea inscribirse en la categoría infantil juvenil, tiene plazo hasta el 18 de julio a la 1 de la tarde. Para tal fin, debe enviar un video de máximo 12 minutos de duración, interpretando una o más obras de compositores universales. Igualmente, puede tocar movimientos sueltos de sonatas, suites u obras por movimientos. Para mayor información, escriba al correo festivales.wis.edu.co o revise el perfil en Facebook de Dirección Cultural WIS. En el caso de la categoría profesional, esta cerró el miércoles 6 de julio con un total de 18 personas inscritas de diferentes ciudades del país, de las cuales se preseleccionarán 12 candidatos que llegarán a la final y audicionarán a puerta cerrada con el jurado para llegar a la gran final en donde seis competidores se disputarán el primer puesto. En el caso de la categoría profesional, los premios son de 8, 4 y 2 millones respectivamente y adicional ser invitado especial en una gala de honor en la celebración de los 40 años del Festival Internacional de Piano en la versión del año 2023. En el caso de la categoría infantil y juvenil, además de los reconocimientos, recibirán unos premios didácticos. La celebración del piano promete un aire festivo, inclusivo y de amplias posibilidades para los diferentes públicos, reivindicando siempre el papel del arte en la educación. Próximamente se dará a conocer la programación para este 2022.